Por llevarme nueve meses de parásito en ti Por darte una paliza el día en que te conocí Por la sangre que perdiste justo cuando yo salí Te doy las gracias, muchas gracias mamá Por aguantarme todos mis berrinches y reproches Por tener sueño de día y casi no dormir de noche Por gastarte tu salario de dos meses en un coche Te digo gracias, muchas gracias mamá Por los más de cinco mil emparedados preparados Por las grites y resfriados que yo mismo te he pegado Por cambiarme los pañales sin decir que olía mal Y por siempre ser mi medio de transporte personal Por entender las confusiones que la pubertad me trajo Por comprarme ropa buena para mi primer trabajo Por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo Te doy las gracias, muchas gracias mamá Ay mamá, te doy las gracias, muchas gracias mamá